Desde la ciudad del Vaticano, donde participo de la Asamblea Universal del Sínodo sobre la Sinodalidad, he tomado conocimiento, como todos ustedes, del terrible momento que sufre nuestra humanidad por el flagelo de la guerra y de la violencia. Y me uno al Papa Francisco y les pido unirse a él para pedir por la paz en el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Para el querido pueblo peruano, octubre es el mes del Señor de los Milagros, mes del perdón y de la reconciliación. Pidamos al Señor perdón por los errores, odios, venganzas, rencillas entre las personas y entre las naciones, para que cese la violencia destructiva y la muerte sin sentido. Al contemplar la imagen del Señor de los Milagros, encontramos la respuesta de Dios, porque en la cruz la violencia no ha sido respondida con violencia, la muerte no ha sido respondida con el lenguaje de la muerte, sino con la resurrección y la vida. Por eso, que el Señor de los Milagros sea el faro que ilumine nuestras vidas y nos enseñe el camino de la paz y el lenguaje del amor y el perdón. En el silencio de la cruz, calla el ruido de las armas y el de la violencia. Pidamos la gracia de contemplar al Crucificado y desde esa mirada comprendamos que el amor es más fuerte que el odio, es más fuerte que la venganza y más fuerte que la muerte. Hermanos, hermanas, pidamos también la gracia de ser artesanos de paz, constructores de paz. Pidamos la gracia para perdonar, para dialogar y recemos por las víctimas de la guerra, de la violencia y de todo desorden que existe en la sociedad, en las instituciones y en todas las familias. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!